¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Y felicidades, papá! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ay, le voy, qué feo, qué pasa! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Échale, tenis, papá! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.